un pequeño detalle hace la diferencia por lo general pensamos que tenemos que hacer que tenemos que dar grandes cosas muy caras muy deslumbrantes y perdemos de vista que lo primero y más valioso que tenemos que compartir es la vida todos los días salimos al encuentro del otro todos los días desde que despertamos nos levantamos y comenzamos una nueva jornada tenemos que abrirnos al encuentro con el otro en la familia en el trabajo en la calle en la comunidad a donde quiera que vayamos ineludiblemente la vida nos invita al encuentro pero qué clase de encuentros tenemos tiene que ser encuentros enriquecidos por esos pequeños detalles que vamos perdiendo de vista esos pequeños gestos que expresan manifiestan una actitud que al final se convierte en un hecho hechos con los que podemos marcar la vida de las personas con quienes compartimos y marcarlas positivamente para que quede no sólo un recuerdo no sólo de recuerdo vivimos tenemos que vivir de las experiencias que grande es guardar una experiencia enriquecedora una experiencia que llena y que motiva será que eso es lo que encontramos en lo cotidiano todos los días esos pequeños detalles que nos ayudan a descubrirnos a encontrarnos a hermanarnos más a amarnos más a comprendernos más será que ese es el propósito con el que nos levantamos cada día en la familia en el trabajo o en la comunidad esos pequeños detalles son los que nos van a permitir vivir un día digno un día que cuando caiga la jornada vamos a agradecer ese día que cuando vayamos al descanso podamos decir gracias por este día porque algo hemos aportado no esperando mayores reconocimientos o aplausos pero esos pequeños detalles han hecho la diferencia cuál ha sido mi pequeño detalle para las personas con quienes hoy he compartido debo sentirme feliz debo sentirme realizado de haber podido aportar como persona de lo que yo he recibido poder darlo y multiplicarlo multipliquemos los pequeños detalles para que tu vida mi vida nuestra vida la vida de todos se enriquezca es lo que el mundo necesita esos pequeños pequeños detalles que tengan amor que tengan esperanza que tengan alegría que tengan justicia que tengan de todo aquello que no sólo soñamos sino de todo aquello que juntos buscamos y construimos por eso